Música Alrededor de 300 personas disfrutaron de un gran repertorio de música clásica, la cual los fanáticos salieron maravillados con el concierto. Excelente, muy bueno el concierto. Música clásica muy buena. Excelente. Hermoso. Tocan excelente, la verdad que me gustó mucho. ¿Qué más fue lo que más disfrutó? Todos en realidad. De Vivaldi, de Paganini. Hermoso. Música clásica, bueno hubo también algo de jazz. Bien, todo muy bonito la verdad, me gustó mucho, el trabajo de los artistas y en general todo lo organizado. Fue bastante agradable pasar el momento aquí. ¿Cuáles fueron los temas que más disfrutó? El último más que nada, el primero, el tema de Aerosmith me parece. Me gustaron bastante, fueron los que más me llamaron la atención. Era música fusión, canciones pero también con su batería, cosas que no tienen nada que ver con la original, el tema original. Nosotros somos de Perú, vinimos a pasar unos días de vacaciones y nos vimos con que iba a haber la fusión. Ah, vinimos, pero la verdad es que no nos esperábamos que sea tan bueno, sí nos ha gustado bastante. Es un tipo de música que nos gusta a toda la familia y que frecuentemente vamos a ver. La última de Vivaldi, Verano Vivaldi, espectacular la fusión entre la guitarra, el violín, la batería, muy muy bueno. Entre su repertorio, la banda hizo vibrar al público con clásicos de Aerosmith, Niccolo Paganini, Chick Corea y Bruno Mars.